Hola a todos, mi nombre es Andrés Salazar, soy diseñador de modas de la ciudad de Pereira y hoy quiero contarles cómo encontré mi propósito de vida al conectarlo con mi diagnóstico de VIH. Hace cuatro años lo adquirí y desde ese entonces he empezado a generar conciencia, a inspirar a otras personas y a trabajar con fundaciones, a adquirir muchísima experiencia en el tema. Y bueno, quise empezar a conectar mi diagnóstico con mi profesión como diseñador de modas. Tuve una fundación hace dos años y luego empecé con toda la experiencia que adquirí allí y todas las capacitaciones, pues como empezar a fortalecer el tejido social de la región y empezar a trabajar por la población. Hoy tengo una marca de joyería contemporánea con la cual tengo como objetivo poder emplear a madres cabezas de familia y jóvenes que viven con VIH. Definitivamente tenemos que inspirar a las personas, tenemos que poner el emprendimiento como desarrollo de nuestra sociedad. ¡Gracias!